¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Bodo Carrera con el New York City Y vamos a continuar, estamos en el tercer episodio, si no me equivoco Y estamos en mayo, ¿vale? Estamos en mayo cerca del primer mercado de traspasos de esta serie Que será en julio, ¿vale? Quedan unos cuantos partidos, yo creo que vamos a llegar hoy porque quedan cuatro partidos únicamente Así que, nada, empezaremos hoy este mercado en el que en principio no sé ahora mismo que vamos a fichar Tengo la idea del tipo de jugador que quiero fichar, pero ahora mismo no sé No sé, de hecho vamos a meternos aquí y vamos a poner una nueva instrucción Que va a ser calidad de titular y le vamos a poner edad 28 Porque lo que se ficha en la MLS es esto, jugadores al final de su carrera Vale, este va a buscar de todas las edades, ¿vale? Y aquí vamos a buscar simplemente jugadores de 28 a 35 años Que yo creo que es lo que vamos a fichar, ¿no? Porque podría hacerme otro tipo de fichajes, ¿no? Mejores Pero no serían fichajes reales, así que vamos a intentar fichar jugadores así Y nada más, empezamos con el primer partido, estamos en una mala situación en la liga, ¿vale? Estamos séptimos, estamos lejos de los playoff ahora mismo Así que tenemos que ganar varios partidos consecutivos Para volver a colarnos ahí arriba Tenemos partida contra Orlando City en casa Con nuestro equipo titular y vamos allá, vamos a por la victoria Que falta nos hace Falta nos hace mucha Que acá no nos lo alíes, Villa Hazlo como tú sabes No tengo nada más que decir Parece que acaba la primera parte sin goles Sale Cacá, sale Pirlo también, marca Gil que acaba de entrar ¿Quién es Gil? Gilipollas es Está ganando Orlando City Y gana Orlando City, tío Pues muy bien Muy bien, gana Orlando City con gol de gilipollas Minutos de juego Minutos de juego, me vas a decir Si estamos con los titulares perdiendo todos los partidos, tío Te vas a quejar de estos minutos de juego Vaya tela ¿Qué le pasa a esta liga, tío? ¿Esta liga qué pasa? No se puede ganar ningún partido Es que no ganamos ni en casa al Orlando City ¿Qué nivel tiene Orlando City, tío? ¿Tendrá un nivel similar al nuestro, no? No tiene que tener mucho mejor equipo Han cogido y nos han ganado en casa Jugando nosotros en casa Es que... Vaya tela Es que vamos Es que vamos, tío Fuerte de contrato aceptada, Villa No sé si habrá renovado o qué Supongo que sí ¿Puedo hacer una petición? No No, no lo voy a poner No sé quién es Pero no En principio no va a jugar Era un lateral derecho, creo White o Gómez Creo que era Gómez Bueno, Gómez Lo siento mucho, pero no vas a jugar El que sí va a jugar va a ser Herrera Porque Pirlo Pirlo está bastante cansado, tío Va a durar muy poco sobre el campo Hay alguno más cansado Pero bueno, vamos a tirar con esto Porque tenemos tiempo de sobra para descansar Hasta el siguiente partido El Real Salt Lake Si no me equivoco No sé Yo ya no sé qué decir Jugamos en casa Ganaremos el partido No lo sé Es un misterio No sé qué deciros Es que no sé, tío Es que no ganamos No ganamos, tío No ganamos Aunque igual ahora Pues a este equipo, ¿no? No, Rusnak marca Empata Villa Empata Villa Pero es que Villa no debería empatar Villa debería marcar El gol que nos dé la victoria Es que no había ninguna necesidad De empatar el partido Marca Rusnak el segundo Pero bueno Pero bueno Oye, tío Yo voy a dejar esta serie Lo digo en serio, tío Yo voy a dejar esta serie Es que no se puede ganar ningún partido Es que me ha ganado el Real Salt Lake En casa, tío Es que me han ganado Orlando City Y el Real Salt Lake En casa, tío Es que me han dado huevos, tío Me han dado huevos, tío Como este equipo Va cuarto ahí en su conferencia Muy bien En seis partidos ganados Y qué quieres que te diga, tío Es que no tiene sentido, tío Es que vaya tela, eh Es que vaya tela Es que es imposible No vamos a clasificarnos Para los play-offs, eh Olvidaos Olvidaos de clasificarnos Para los play-offs Si hemos perdido en casa Con el Orlando City Con el Real Salt Lake este Olvidaos de clasificarnos Para los play-offs, eh Si no ganamos ningún partido, tío No ganamos ningún partido Es que tampoco se puede ir por ahí Con un portero de 68 de media Que queréis que os diga Yo lo siento mucho Yo no... El portero a mí no me ha hecho nada Pero... Pero es que no se puede ir Con un portero de 68 de media Es una realidad Yo creo que ahí Ahí tenemos uno de los problemas Que hay más, eh No es uno solo Pero ahí hay uno de los problemas, ¿no? Tenemos un portero muy malo Sinceramente es un portero muy malo Tiene muy poca media Y no... No puede ser... No puede ser eso A ver, el tema de la cantera ¿La cantera la tengo activada o qué? No Pues ahora a final de mes la pongo Si no se me ha olvidado Vamos a seguir entrenando jugadores No voy a poner a Herrera a entrenar Porque Pirlo es el titular Y... Y Pirlo le saca 14 puntos de media Y no puedo entrenarlo tanto al jugador ese Así que de momento con calma Vamos a ir entrenando a los jugadores Que sí son titulares ahora mismo Y a Herrera ya lo entrenaremos en otro momento Sigamos Sigamos, sigamos, sigamos Partido contra el... No sé ahora mismo qué equipo es este Filadelfia Filadelfia Union, ¿verdad? Jugamos en casa Hemos perdido los dos últimos partidos en casa Así que yo ya no sé qué pensar No sé Supongo que vamos a perder este también ¿No? Para seguir la racha, ¿no? Para seguir tres derrotas seguidas, ¿no? No entiendo muy bien No entiendo muy bien Cómo perdemos tan fácil en casa, tío Es que no lo sé Es que no... No he terminado de comprenderlo Queda poco para llegar al mercado Y... Y gracias Gracias, gracias Porque... Estamos muy mal Estamos muy mal Necesitamos fichar, tío Necesitamos fichar Porque es que no podemos, tío Con este equipo no se puede, tío Es que es muy malo Es muy malo, tío Es que no ganan un partido Es que... Completamente increíble Eh... Filadelfia Union Pues yo no sé qué va a pasar en este partido Marca... Marca Morales Es que no lo he celebrado Porque sabía que iban a empatar Medunjanin Medunjanin ha marcado para Filadelfia Union Estamos uno a uno Diez minutos finales Cinco Final del partido uno a uno No sé si considerarlo un buen resultado Porque viendo lo que ha pasado antes No somos resultados, evidentemente Es un mal resultado Estamos muy mal en la liga Y... Veo casi imposible clasificarnos para los playoffs Lo mismo hasta nos echan del New York City En la primera temporada Porque es que... Es que estamos en una situación, tío Es que no ganamos ni un partido en casa, tío Tres partidos seguidos en casa Y no hemos ganado ni uno Ni uno solo Seattle Seattle Sounders El campeón De la última liga El último campeón de la MLS Pues... Preparados para encajar Cuatro, cinco, seis goles Vamos allá Seattle Sounders Como he dicho Campeón de la última MLS Y marca Villa Es que... Es que... Lo peor de todo es que estaba viendo venir Que fuera de casa lo íbamos a hacer bien Ha empatado Lodeiro Ha empatado Lodeiro Pero seguimos ahí Seguimos ahí hasta que marque Demsey, por ejemplo A ver si el que marca es Villa A ver si el que marca es Villa El que marca es Villa De penalti Y es que lo estaba viendo venir Es que lo estaba viendo venir Que íbamos a jugar un partido fuera Y lo íbamos a ganar Pues toma, ganamos al campeón de la MLS Uno, dos Toma Tócate los huevos, tío Venimos de no ganar En ninguno de los tres partidos Que hemos jugado en casa Jugamos fuera Contra el campeón de la... De la... Del anterior MLS Y ganamos No sé Realmente no sé qué decir A mí me parece que esto está roto Que esto está roto La simulación está mal hecha Y ya está Y va a pasar lo que el juego quiera Y... El juego ha querido que ese partido lo ganase Igual que ha querido que... Que no gane ninguno de los tres partidos en casa No... Yo no estoy entendiendo muy bien El funcionamiento del FIFA hoy No lo estoy terminando de entender Entre Egipto y Rusia Me quedo con Egipto Porque Egipto Hemos visto que en los mundiales Ha estado fuerte En fin Vamos a... Hacerlo de los jugadores Que ya estamos al final de mes Y... Yo creo que los jugadores Que vengan aquí de la cantera Van a ser incluso mejores Que los que ya tenemos A ver ¿Este es de México? Pues a México lo mandamos A México lo mandamos Ehm... Vamos a ver qué más Uno de la República de Irlanda Tú te vas a quedar en Estados Unidos Y el otro lo vamos a mandar a España El otro que es... Canadiense Pues igual debería haber mandado A Irlandes a España Y al canadiense a... A Estados Unidos Pero bueno, da igual Esta a España Y listo Vale Pues... Seguimos Seguimos, sí Vamos a quitar esto Fuera esto Y... Vamos a... A ver Vamos a ver ¿Cuál es el siguiente partido? No lo sé cuál es el siguiente partido Pero lo que está claro Es que nos metemos en mercado De traspasos ¿Vale? Esto es importante Esto era muy importante Porque... Estábamos muy mal Estábamos muy mal Ehm... Vamos a fichar Necesitamos Fichar ¿Es qué? Pues no lo sé ¿Vale? Es lo que tenemos que ir viendo ahora Yo lo que he pensado Y debería haberlo preparado Antes de empezar el episodio Ehm... Lo que he pensado Es... Ehm... Fichar Bueno, si ya lo he dicho antes Fichar más o menos Jugadores mayores ¿No? Lo que he puesto antes aquí En... Para los ojeadores Pero... Para el equipo ¿No? A ver, a ver Informe ojeador 30 jugadores ahí Vale, hay jugadores De todas partes Por lo que veo ¿No? Vale, hay bastantes jugadores De la liga japonesa Por lo que veo Hay demasiados jugadores De la liga japonesa De hecho Vale, aún no tenemos valoraciones A ninguno de ellos De este sí De Ashley Cole ¿Veis? Este es el tipo de jugadores Que quiero fichar ¿No? Ashley Cole Ya tiene muy poca media Pero... Es el estilo de jugadores ¿No? Que quiero... Tener en mi equipo Porque es lo que ficha la MLS No por... No por otra cosa Ehm... Voy a mirar así por encima Jones puede ser interesante No lo sé Habría que verlo Pero bueno Yo lo que voy a hacer Es buscar directamente aquí En... En Foodbeam Lo tendréis... Bueno, lo podéis buscar Por internet Foodbeam Es una página que yo creo Que todo el mundo ya Conoce Y vamos a poner Lo mismo que he puesto ahí ¿No? He dado 28 Eh... Valoración Entre 70 y... Yo creo que entre 73 Entre 75 Y 80 Y de esa franja de edad ¿No? Entre 28 Y... Bueno Mínimo 28 Voy a buscar Y por ejemplo Tenemos a Adrián Jugador de 29 años El portero de West Ham United Kiko Carciller Ojo Kiko Carciller Ojo Kiko Carciller Kiko Carciller Ahora mismo no está teniendo Demasiado protagonismo En Madrid Y podría pensar En un cambio de aire ¿No? Si se le presenta Una buena oferta Tiene además aquí Compañeros españoles ¿No? Tiene a Villa Y no sé si hay alguno más Pero bueno Tiene a Villa Así que Puede ser un buen fichaje ¿Cuánto puede costar Kiko Carciller? Buena pregunta Eh... 5 millones voy a ofrecer ¿Me va a costar más? Sí, seguro Lo sé No hace falta que me lo digáis Pero Para empezar Yo creo que es una buena oferta Vamos a mirar ¿Qué más nos hace falta? Porque Nos hace falta bastante ¿Qué más Nos haría falta? Eh... Vamos a ver Vamos a ver Mmm... Nos haría falta Lo peor que tenemos Quizá un centrocampista Eh... Un extremo izquierdo Magnámar Vamos a ponerlo ya de titular Porque Magnámar Es mejor que Wallace Eh... Vale Un lateral derecho Por ejemplo Fua El lateral derecho Ya conocéis a... Ya sabéis a quién me voy a fichar ¿No? Para el lateral derecho ¿No lo sabéis? ¿No lo sabéis? Sí, sí, sí Sí que lo sabéis Venga Os dejo unos segundos Para que lo penséis ¿Vale? Os dejo unos segundos Para que lo penséis Mientras yo voy buscando por aquí A ver si hay algo más interesante Pero... Yo creo que lo tengo elegido ¿Ya? ¿Lo sabéis? Sí Sí, sí ¿No? ¿Qué pasa? Problemas serios con la plantilla ¿Cómo? El problema de la plantilla En cuanto a la falta de defensas En caso de que los jugadores Que sueles convocar Sufran lesiones O se vean apartados por esa acción Las opciones actuales en defensa No son suficientes Para reemplazarlos No dudes en ponerte en contacto Con nosotros Si necesitas ayuda Para atraer a jugadores destacados Que cubran estas necesidades ¿Cómo me pongo en contacto Con vosotros? Ojalá me pudiese poner En contacto con vosotros ¿Cómo me pongo en contacto Con vosotros? ¿Son tontos O se lo hacen? Oye, ¿son tontos O me están vacilando O qué? Ojalá me pudiese poner En contacto con vosotros Para deciros algo Para deciros que me fichéis Un defensa Bueno, da igual Lo voy a fichar yo El elegido es, sin duda Don Álvaro Arbeloa ¿Cómo? No es Arbeloa Hostia, se ha retirado ya Claro, como se ha retirado La vida real Desaparece también del juego ya Pues... Déjame que miro un momento Lo tengo por aquí puesto Quizás Rafinha, ¿no? El lateral derecho del Bayern Puede ser una buena opción Sí, yo creo que sí Rafinha Tiene ya una edad avanzada No, 30 años Ha ganado todo con el Bayern Así que yo creo que Es el momento de De buscar una nueva aventura En Estados Unidos Venga Pues Rafinha Casilla Y podríamos mirar Un centrocampista Voy a mirarlo Y a ver qué tenemos ¿Vale? Va a ser lo último que mire Así que Con esto Yo creo que vamos a dar Por finalizado los fichajes ¿Debería haber tenido Esto preparado? Sí, lo sé ¿No lo he preparado? No, ¿por qué? Pues no lo sé Porque pensaba Que no llegábamos Al mercado hoy, tío Vale Estoy mirando por aquí Hernanes Hernanes Es un jugador que se vendería Por dinero Sí, yo creo que sí No conozco personalmente a Hernanes Pero igual sí Nada ¿Se ha retirado Hernanes? ¿O se ha ido a China o algo? Hernanes Se ha vendido ya Se ha vendido ya Hernanes No me suena a mí Que se haya retirado Estoy mirando Estoy mirando Estoy mirando Vamos a mirar un poco más Abajo Toulalán Toulalán Es un jugador que encaja Perfectamente aquí Dime que no se ha retirado No, se ha retirado Ya está Jeremy Toulalán 79 de media Es un jugador que encaja Perfectamente El problema Es que ha fichado Esta misma temporada Claro Es que nosotros Estamos empezando en junio Estamos en el mercado De junio Es como si acabase De empezar el modo carrera Entonces Toulalán Es recién fichado Vale Barry Barry de Leverton Sí Barry de Leverton Sí lo veo Vale Y además SMCD Que es el El que peor tenemos Así que Perfecto ¿Cómo se llama Barry de nombre? Gareth Gareth Barry Gareth Barry 35 años Por lo que pone aquí 80 de media Igual tiene un poco menos 78, 79 Pero suficiente Suficiente ¿Vale? 7 millones voy a ofrecer por él No sé cuánto cuesta Yo estoy ofreciendo a ojo Porque estáis viendo que no sé No sé valoración No sé precio No sé nada Así que a ojo De momento estos tres ¿Vale? De momento estos tres Y yo creo que Bien ¿No? No lo creo De todas formas Que no llegue el presupuesto Para mucho más Así que No podemos hacer más Eh Vale Partido contra New York Red Bulls Partido contra New York Red Bulls Tenemos el derby De Nueva York Derby que por cierto Ganó hace poco New York City Con un hat-trick de Villa Por lo que vi Increíble Villa Villa está a otro nivel Tío Vale Vamos a ir con los suplentes ¿Diréis por qué? Total Si no ganamos ni un partido en casa ¿Para qué vamos a ir con los titulares? Vamos a ir con los titulares Al siguiente partido No a este Total Si no vamos a ganar No ¿Estoy diciendo una realidad o no? Yo creo que sí Si no vamos a ganar ¿Qué más da? ¿Qué más da si no vamos a ganar? Vamos a ver de todas formas También el equipo aquí En vender jugadores Porque no sé si tengo Algún jugador transferible No tengo ningún jugador transferible Este Este mediocampista Sobra Lewis también sobra Aguda también sobra Lewis igual lo podemos Ceder ¿No? Mejor A Lewis lo vamos a ceder Este con 56 y media no Y este con 25 años Tampoco va a servir para nada Johansen creo que es el portero suplente De hecho esto lo tendría que poner por posición Vamos a ponerlo por posición Porque tampoco conozco demasiado a los jugadores Este es el tercer portero Lo podemos vender Si lo podemos vender Porque si vamos a fichar a la casilla Pues sobra Tenemos tres centrales Y uno de estos laterales que es central Dos laterales Dos laterales izquierdos Centrocampistas Tenemos agua transferible Herrera Morales Pirlo Y Y ring Espérate Son los cuatro ¿No? Espérate son cinco López y Camargo Serán los otros dos ¿No? Serán los seis Vale Contamos con que esos son los seis Después tenemos a Wallace Como extremo izquierdo Con McNamara Como extremo derecho Tenemos a Harrison Y tenemos a Lewis O al Shelton Creo que tenemos a Shelton Lewis está cedible Y como delanteros Villa y Ocoli Vale Creo que ya hemos puesto Todo lo que teníamos que poner Así que Vamos allá Partido contra el New York City Voy con los suplentes Porque total Si en casa no ganamos nunca ¿Qué más da? Lo digo en serio ¿Qué más da, tío? Ahora iremos con titulares Contra el New England Revolution Intentaremos ganar Ese partido A ver Gol de Adam Si es que Ahora por lo menos Podemos poner la excusa De que estamos con suplentes Pero Que total Vale Necesitaba beber agua, tío Era una necesidad Hace mucha clave aquí, tío Demasiada Mark Wallace El empate Ojo, no lo esperaba Mark Wallace El empate Bueno, por lo menos No salíamos un empate Por lo menos Algo es algo Pues vale Un punto más Y estamos octavos Vamos a ver Qué contestan los equipos Vamos a hacer el entrenamiento Primero Y ahora vamos viendo Qué contestan los equipos Es importante Entrenar a estos jugadores Tío Porque es que son Son bastante flojos Son bastante flojos Pero yo creo que están Más o menos En nivel medio ¿No? De la MLS Creo Vale Creo No estoy seguro Pero yo creo Que sí En fin Oferta rechazada Es que no sé Cuánto puede costar Casillas ¿Cómo? De 15 millones y medio Y 18 y medio ¿Pero qué me estás contando? 10 10 Y Y es que no me llega 10 y es que no me llega Para más Gracias, mister De nada Ocoli De nada Vamos a seguir Vamos a seguir Con el partido Contra el New England Revolución Este partido Que es fuera de casa Y aquí vamos a ir Con titulares Sí, sí, sí Voy a ir con titulares Este partido Barry 7 millones Rafinha 8 No sé yo si me llega Para fichar a los dos Si ficha Rafinha Es clave Para el primer equipo Evidentemente Si ficho a Barry También Vale De momento Le vamos a mandar Los contratos A los dos Y ya veremos Ahora Qué Qué hacemos Exactamente Barry También Contrato 70.000 A ver Vamos a ver Porque se ha ajustado Esto Se ha ajustado Lo del Sueldo Entre los dos Suban 15 millones Y habría que liberar Es que hay que Liberar espacio Suman 15 millones Que más o menos Es más o menos Esto Y cobran entre los dos 80.000 y 70.000 Creo Sí me llega Para fichar a los dos Vale Pero nos olvidamos De fichar a un portero Y Yo no sé Si el portero Es el peor del equipo Pero En cuanto a valoración No En cuanto a valoración No lo es Pero En cuanto a rendimiento 6 con 3 6 de valoración Ale Estoy mirando Una MLS solo Está Está ahí Entre el lateral derecho Y el portero Está lo peor Pirlo 6 con 1 también Pirlo bastante flojito No sé exactamente Qué hacer Villa Ya ha bajado dos puntos También Es que Es que Esto de fichar jugadores Así Es lo que tiene Que Empieza a bajar bastante Visto Puede hacer una petición No sé quién eres Raúl Pero No me suena No me suena De jugador titular Así que Vamos a ir con los suplentes Me acabo de dar cuenta De que llevamos 22 minutos de vídeo Da igual Vemos este partido Ya está tío Para confirmar Si ganamos fuera de casa Más que Más que en casa Partido contra el New England En Revolution Vamos allá Con Villa Con McNamara Que ya es titular Y con Kofi Marcando gol ¿Quién es Kofi tío? Es el problema De meterme en esta liga Que me meten goles Los jugadores Y no sé quiénes son Y claro Me molesta Que me metan goles Jugadores Que no sé quiénes son Marcabilla El empate Marcabilla El empate Marcabilla El empate Y empate Nos vamos a quedar Solo hemos ganado Un partido En el episodio No sé si han sido Seis Creo que sí Hemos ganado Un partido De seis Así no vamos A ninguna parte Estamos Octavos Y estamos muy lejos De meternos en playoff Hay que remontar esto Y hay que remontarlo Con fichajes Ya veremos A ver Sigue rechazando el Madrid Porque es demasiado bajo Barry Vamos a ver la media que tiene Tiene 79 de media Vale Yo creo que Barry Es un buen fichaje Si lo hacemos Y el tema de Kiko Casilla Decidme cuánto le ofrezco al Madrid Pero es que tampoco Tengo mucho más Presupuesto En fin Espero que os haya gustado Este episodio Como ya he dicho Si es así Podéis dejar un like Si tenéis alguna recomendación De fichaje Pues tenéis ahí En los comentarios para decirla Y nos vemos En la próxima Cranks Adiós